Bueno, y en otras cosas, en Iztapalapa, de marcación política de esta capital, en el oriente de la Ciudad de México, hace unos momentos se registró un enfrentamiento entre civiles y policías en la colonia Leyes de Reforma tras el fallecimiento de una persona que habría sido detenida por la policía. Ahí está nuestro compañero Rodolfo Dorantes. Rodolfo, pues sabemos que hubo momentos muy difíciles esta mañana, pedradas en contra de la policía. Cuéntanos qué se sabe del caso. Gracias, Pascal. Efectivamente, vaya movilización que tenemos en estos momentos aquí en esta colonia Leyes de Reforma para que mejor lo vean que estén cerca del chute que salva el Eje 5 Sur y Javier Rojo Gómez, donde, bueno, pues como bien lo mencionas, y según hasta este momento las versiones extraoficiales, bueno, pues tras una riña, tras una discusión de una persona con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y que aparentemente, digo aparentemente, son las versiones que se están manejando hasta este momento, el uniformado sacó una pistola y la persona pues pierde la vida. Esto habrá que descartarlo por un infarto. Bueno, pues los vecinos se percatan de esto, comienzan a rodear a los uniformados, comienzan a rodear, es una camioneta pick-up, y bueno, pues comienzan a lanzarle de piedras. Se solicita el apoyo, llegan diferentes grupos de seguridad ciudadana, policía metropolitana, para rescatar a los elementos, para rescatar a la unidad, y bueno, pues los vecinos de este lugar comienzan a arrojarles piedras, comienzan a arrojarles de todo tipo de objetos. Ya en este momento, pues la situación ha regresado a la calma, se vive todavía pues cierta incertidumbre, se espera que lleguen los servicios especiales a este lugar, por supuesto, nosotros vamos a estar muy pendientes. Por lo pronto, bueno, pues aquí en esta colonia, de la forma continúa la intensa movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Pascal. ¿Qué se sabe de la persona que falleció, la detención por parte de la policía? ¿Qué más se sabe? Aparentemente que circulaba sin casco, es una de las versiones que está manejándose, que hubo una discusión, pero reitero, todos son versiones extraoficiales que están dando entre los mismos vecinos, entre los mismos grupos de WhatsApp que tenemos. Bueno, creo que aquí, lo digo en el caso de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital, pues es importantísimo, es importantísima la información, aclarar que fue exactamente lo que pasó, para no dejar vacíos de información, para no que estas no se llenen de especulación. Claro, es importante que dentro de los próximos minutos la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues se admite a esta tarjeta que da en sus redes sociales, que da a los medios de comunicación para que nosotros podamos informar. Sí, no lo ha hecho hasta este momento, ¿verdad? Hasta este momento no tenemos el registro. Bueno, Rodolfo, estamos pendientes, gracias. Estamos muy pendientes, hasta luego. Muchas gracias. 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 Gracias.